Hola caballeros, nuestro amigo Joey hoy en su aniversario goza y disfruta de la fiesta, salud y arriba la cerveza Y seguimos, seguimos, seguimos Vamos a bailar Y para producción y musicales Juanita Quiero ver donde está la gente más en el, arriba esa mano Y la mano arriba Y a bailar, a bailar Si ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le vi Tanto cariño, tanto amor, pues le habrá sido mi gran error Si ayer se ha ido lejos de mí, no ha valorado lo que le vi Tanto cariño, tanto amor, pues le habrá sido mi gran error ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? No llama Ella no llama No llama No llama No llama Ella no llama No llama No llama La llama No llama ¿Quién te lo dice? ¿Quién te lo dice? ¿Dónde estarás chiquita, hija? ¿Qué estarás haciendo? ¿Dónde están las mujeres? Arriba, 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 salganos ¡Eh! 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 ¡Feliz aniversario! La guerra se ha ido lejos de mí Fue valorado con él a mí Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Si ayer se ha ido lejos de mí Fue valorado en lo que le di Tanto cariño, tanto amor Cual habrá sido mi gran error Cantamos otra vez Por no llamar Ella no llama No llama Como la estrella no No llama Ella no llama No llama La guerra se ha ido lejos de mí Llevo una penata dentro de mi alma Y esta pena me matará Cuando se acabe y termine esta pena Toda mi vida terminará Llevo una penata dentro de mi alma Y esta pena me matará Cuando se acabe y termine esta pena Toda mi vida se acabará Dale, no, toma, toma, toma Eso Zapate, zapate, zapate Que bonito Y donde salen las mujeres Arriba, arriba, arriba Las mujeres, esa vueltecita, vueltecita Ahora Y una vueltecita y otra vueltecita Y una vueltecita y otra vueltecita Y otra vueltecita, vueltecita Para el profe ¿Pero dónde? El rey El rey de las peladas ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz aniversario! ¡Yo de producciones! ¡Salud, salud! ¡A brindar, a brindar! ¡Dónde están los cerveceros! ¡Arriba la cerveza! ¡Salud, salud, salud! ¡Cantaba, dice! ¡Fuerte! Cerveza, cerveza ¡Cerveza! ¡No hay, no hay, no hay, no hay! Quisiera tomar Cerveza ¡No hay, no hay, no hay, no hay! ¡Algustamos! Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Quisiera tomar cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Quisiera tomar cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Cerveza, cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Quisiera tomar cerveza No hay, no hay, no hay, no hay Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Porque mi corazón está sufriendo Porque mi corazón está dolorido Así, porque en esta vida nadie se va sin pagar Todo se paga, todo se paga Escucha, escucha, Diosa Pagar la cuenta sin vergüenza, pagar la cuenta sin vergüenza De la leche, de la cerveza, de la labra De la leche, de la cerveza, de la labra Pagar la cuenta sin vergüenza, pagar la cuenta sin vergüenza De la leche, de la cerveza, de la labra De la leche, de la cerveza, de la labra ¡Eso! ¡Bueno, Joey! ¡Zapatá! ¡Dale, dale, dale, Joey! ¡No producciones! ¡Llorada! Pagar la cuenta sin vergüenza, pagar la cuenta sin vergüenza De la leche, de la cerveza helada De la leche, de la cerveza helada Pagar la cuenta sin vergüenza, pagar la cuenta sin vergüenza De la leche, de la cerveza helada Pagar la cuenta sin vergüenza, pagar la cuenta sin vergüenza, pagar la cuenta sin vergüenza Pagar la cuenta sin vergüenza, 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 pagar la cuenta sin Cantamos Hurta Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Y ya no somos más Hurta Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Y ya no somos más ¿Por qué serás así mi amor? Toda la vida No creas más Toda la vida, Chavito Toda la vida No me pones el cuerpo ¿Por qué serás así? Bala, bala, bala Los amigos de Fiura Y arriba la cerveza Eh, 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 eh Eso Salucha, salucha Mañana mismo yo me voy Sin saber a dónde ir No jajas, la culpa la tienes tú Y ya no soporto más Mañana mismo yo me voy Sin saber a dónde ir No jajas, la culpa la tienes tú Y ya no soporto más Cántalo, avíselo Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tragas más Así eres tú, así eres tú Y ya no soporto más ¿Por qué? Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tragas más Así eres tú, así eres tú Y ya no soporto más Siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Ya no tengo un bebé Ya llorando te quedarás Ya no tengo un bebé Ya de mí tú te cuidarás Ay, siempre me haces llorar Siempre me haces sufrir Ya no tengo un bebé Ya llorando te quedarás Ya no tengo un bebé Ya de mí tú te cuidarás ¡Muyo, muévelo, muévelo! ¡Muyo, muévelo, muévelo! ¡Eso! ¡Llevo de la cintura! ¡Saca! ¡Vamos, Joey! ¡No te dejes Joey! ¡Dale, dale, dale! ¡Demuestra quién manda! ¡Muyo, muévelo, muévelo! ¡Muyo, muévelo, muévelo! ¡Feliz aniversario! ¡Joy Producciones! ¡Qué bonito! ¡18 años! ¡Dale, dale, dale! ¡Zapaté, zapaté, zapaté, zapaté! ¡Qué bonito! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Muyo, muévelo, muévelo! ¡Muyo, muévelo, muévelo! ¡Muyo, muévelo, muévelo! ¡Muyo, muévelo, muévelo! ¡Y ahora sí, ese grupito de damitas! ¡Qué bonito! ¡Ahora son las chicas solteras! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora, dale! ¡Muyo, muévelo! ¡Ahora son las chicas solteras! ¡Ale, dale! ¡Los aplausos a los comitas! ¡Arriba la cerveza, arriba la alegría! ¡Vamos tapando, vamos gozando las domitas! Que sacan su cervecita en mano para tomar, para brindar, para gozar, disfrutar de la fiesta.